Durante 2019, el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón atendió 64 emergencias con cilindros de gas, poco más de una por semana, y en estos 15 días de 2020 ya suman 5. Los expertos hacen una recomendación para las personas que utilizan el gas en casas o comercios. Yo insto a las personas que trabajan o utilizan gas en la casa, primero que vayan haciendo la sustitución allá los cilindros que tienen válvula, y esta válvula que es con rosca, esta válvula ya va a permitir más seguridad. ¿Qué va a permitir esta válvula? Primero, la rosca queda totalmente sellada y la persona va a abrir la llave y va a hacer el paso del gas hacia la cocina. Consultamos a los generaleños sobre los cuidados que tienen con los cilindros de gas y esto fue lo que respondieron. Yo siempre manejo lo que son llaves, siempre lo manejo, digamos, con cuidado de los niños, de que no los vayan a abrir o cosas así, y se supone que siempre se tiene que ir afuera el cilindro, no adentro, la mayoría siempre lo tienen adentro, pero de ahí, yo lo uso llaves, puras llavecitas de seguridad. Primeramente nosotros realizamos que el cilindro esté en buen estado, luego la válvula hay que montarla bien montada, que tenga un buen seguro, ahora incluso vienen unos cilindros que están muy modernos, pero eso no hay en la casa aún, pero siempre revisamos la válvula, que no huela, cuando lo estapa uno le pone un poquito de jabón así, si hueta así es que está purpurando, ¿me entiendes? y originalmente uno siente un olorcito ahí, pero siempre hay que estar chequeando eso para seguridad, es lo único que yo le puedo decir. Yo lo cierro bien y la válvula que tiene abajo, lo cierro bien cuando ya termino, sí, siempre, porque yo oigo mucho las noticias y hay mucho peligro cuando uno, si uno no tiene cuidado. El cilindro es parte del cuidado que hay que tener, pero existe otra pieza importante que puede ocasionar problemas y que hay que tomar muy en cuenta. Otro aspecto muy importante, la manguera, porque nada hacemos si tenemos el cilindro con rosca, con la llave, pero si no tenemos una adecuada manguera, las mangueras son certificadas, incluso puede ser de cobre, eso depende de la persona. Como vemos en este local comercial, los cilindros se encuentran fuera, esta práctica es otra recomendación de los bomberos. La ubicación del cilindro de gas también muy importante, no tiene que ser dentro de la casa, muy normalmente observamos los cilindros a la par de la cocina, si es una plantillita en un mueblecito abajo, muy bonito, pero no. Eso preferiblemente tiene que estar afuera de la vivienda, eso le va a permitir a la persona mayor seguridad. Pero, ¿cómo enfrentar una emergencia con gas? ¿Cuáles pasos tienen que seguir las personas involucradas? Es muy importante que las personas entiendan que el gas es un gas explosivo, entonces si no se toman las medidas necesarias, puede haber una emergencia. Importantísimo, primero, si utilizamos el gas dentro de la casa, empezar a hacer las modificaciones necesarias para utilizarlo afuera. Si la fuga se dio dentro de la casa, es preferiblemente, primero, no llevar el celular, no prender el apagador, si hay fuga de gas, si lo podemos percibir por el olor, porque eso puede provocar la chispa o la inición para que exista una explosión. Evitar todo lo que sea fuego, por supuesto, si están quemando afuera, eso hay que eliminarlo si hay un escape de gas, porque el gas tiende a desplazarse y hacia partes bajas, ¿verdad? En lo que va de 2020, los bomberos de Pérez Celedón atienden en promedio una emergencia por gas cada tres días. ¡Gracias!